Es el emblema de cualquier zona costera, el paseo marítimo, la de cosas, la de experiencias que vivimos allí a lo largo de esa temporada. Nos pasamos, por ejemplo, hasta altas horas de la madrugada con los amigos tomando algún refresco, alguna copita y sin hora. Eso de estar sin hora es maravilloso. Los más pequeños de la casa también disfrutan con la familia, nos tomamos un heladito, hacemos deporte y hoy vamos a recorrer el paseo de Santiago de la Ribera sobre ruedas. Unas ruedas muy modernas. Peque Valtrich, cuéntanos qué vas a hacer. Hola María, muy buenas tardes. Oye, Fran, bienvenido, que ya estás de vuelta en casa. Han sido cortitas las vacaciones, pero te echábamos de menos. Bueno, como bien dice María, hoy la cosa va sobre ruedas. Porque os acordáis vosotros, estabais comentando antes cómo eran los veranos de vuestra infancia con esos castillitos de arena. Otra de las cosas típicas en la playa siempre era montar en bici, pero viva el mundo moderno. Que mirad qué patinete llevo eléctrico. Y bueno, sobre esto va a ir el directo. ¿Cómo funciona este patinete? ¿Qué hay que hacer para no morir en el intento? Pues no se vayan porque en unos momentillos se lo cuento, pero antes yo voy practicando. Miren, miren cómo funciona esto. De la velocidad, le tenían que haber puesto un patinete para su tamaño. Yo creo que le está un poquito grande. Bueno, luego volvemos a conectar con ella. La banda sonora al programa de hoy. Sí, son para el verano, pero bicicletas eléctricas, ¿lo han visto? Pues vamos a descubrirlo con nuestra compañera Peque Valdrich. Conectamos con ella. Peque, que te pongan un patinete de tu altura, ¿eh? Oye, ya estamos. De mi altura es, mira, mira, todavía soy más alta que el patinete, ¿eh, María? Si yo esto lo puedo dominar perfectamente. He salido antes un poco escopetada, la falta de práctica. Pero bueno, con tal que lo coja yo tres veces, esto va sobre ruedas, hombre. José Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. José Joaquín es el que me ha estado dando clases, es el encargado, digamos, el dueño. El constructor, sí, el que estamos construyendo estos patinetes eléctricos. Y porque son artesanos. Son artesanos. Explícame eso, a ver. A ver, nos hacemos el chasis de aluminio, lo que estamos haciendo aquí en San Javier, tenemos la fábrica, los montamos aquí, o sea, todo es 100% español. Muy bien. Y lo estamos alquilando y vendiendo. ¿Alguien que lo quiera alquilar? Por ejemplo, ¿lo alquiláis por horas, por días? Mira, aquí la gente como va utilizando. Lo estamos alquilando por días y por mediodía. Lo estamos alquilando en hoteles y de momento, bueno, alquilamos patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas. ¡Ay, ese me ha encantado doble, Peque! ¿Y cómo funciona esto? Hemos visto... Aquí en la última pantalla. A ver, que me dice María algo, dime. A ver, ese doble que llevaba la chica. ¿Me decías algo? El patinete doble que lleva la chica. ¿Puedo verlo? Sí, porque ese patinete es como más grande. Sí, es un modelo de plataforma diferente. ¡Qué chulo! Se puede venir hacia aquí y lo podemos comprobar. Ahí se puede... ¿Podrían montar entonces dos? Bueno, es para uno. Lo que pasa es que este lleva una cesta atrás o bien para caja de herramientas, para carga, para... ¿Para hacer la compra? En fin, para almacenes. Y para quien no se esté viendo, que vea cómo se utiliza, solamente te tienes que montar. Ella estaba ahí montada y entonces, siguiente paso. Simplemente, bueno, aparte de encender la pantalla, que en el centro, tres segundos, luego lleva un gatillo, que al impulsarte un poco con el pie, este gatillo hace de acelerador. Primero hay que subir y digamos que hay que hacer... Es que no me fío yo de esto. Venga, Peque, yo he pensado que ibas. Diría mi madre, no inventar nada bueno. Entonces, no, es que no puedo hacerlo con el micrófono a la vez, entrevistar y pasear. Esto está complicado, ¿eh? Te tienes que poner un casco. Haz de la vuelta tú. A ver. ¿Necesitamos carnet para usar esas bicis? Pero si ahora se va, casco no hace... Mira, mira. Pues voy a preguntárselo ahora mismo. ¿Necesitamos algún requisito especial, carnet, por ejemplo? No lo sé. No, esto es como una bicicleta, una bicicleta eléctrica. Puede ir por los mismos sitios que una bicicleta y en principio casco sí, es aconsejable. Es aconsejable siempre. ¿Y hay una edad? ¿Algún requisito mínimo? Edad para alquiler, 18 años. Pero si hay algún chaval de 16 que quiera estar acompañado de sus padres, no hay problema. ¿Y pequeño? Pero siempre es responsable, que es lo que se puede. Y aparte de patinetes, hay bicicletas. También tenemos bicicletas eléctricas y bicicletas normales. Dime, María. Oye, ¿y por dónde podemos circular con este tipo de vehículos? ¿Hay alguna norma específica que tengamos que seguir? Me pregunta María si hay alguna norma o por dónde podemos circular por este tipo de vehículos. ¿Es como una bici o hay carril bici o por dónde hay que ir con él? De momento por carril bici y por... Es como una bicicleta. De momento cada ayuntamiento está legislando sus leyes. De momento no ha estado muy claro porque han salido hace poco realmente, hay muchos, y lo que están haciendo un poco es cada ayuntamiento poner sus normas. De momento tenemos que pensar que es como una bicicleta eléctrica. Exacto. Es como una bicicleta, bueno, es como un patinete, vas de pie, pero tienes que ir por el carril bici. Una de las cosas que me encanta, a ver si lo puedo mostrar bien. No sé si se escucha, pero es que me encanta lo del timbre. El timbre del verano. El tipo de las bicis de toda la vida. Claro, claro. Es que teníamos aquellas, hombre, teníamos aquellas bicicletas. Tú te seguro que tenías alguna, María. La mía era azul, la típica esta. La mía rosa con cesta. Muy señorial con las cesticas y los pompones por aquí al lado. Sí, los pompones también. La rosa con cesta, la mía era azulía, pero seguro que era de... Claro, y zurría sí. No me digas que no, lo que pasa es que entonces eran hacia el lado, no hacia abajo. Es diferente, hay varios tipos de timbre. Y bueno, ya lo que le queramos poner, hay que poner espejo también. Y luego ya puede variar en la batería. Por ejemplo, hace 30 kilómetros, podemos conseguir hasta 60 o 70, según la batería. ¿30 kilómetros por hora? No, 30 kilómetros de autonomía. Podemos tener autonomía de 30 kilómetros. La velocidad son 25 kilómetros. Ah, bueno. Pues casi 25 kilómetros por hora también está bien, ¿no? Y luego podemos añadir la autonomía según queramos, porque es una batería de bicicleta. Podemos meterle hasta 60 o 70 kilómetros de autonomía. Peque. Yo no sé si podré... Es que, ¿cómo lo hago? Me meto en el... Dígame. Dígame. María, dígame. Pues le digo, señorita, que ha llegado el momento de verla en acción. Está todo preparado para que os subáis a esos patinetes y veamos el paseo marítimo ahí sobre ruedas un poquito, ¿no? Exacto, yo estoy deseando, pero es lo que te decía, tengo que dejar el micrófono. Con cuidadito, ¿vale? Así que yo me preparo en posición hacia allí, me parece que es mejor. Con cuidado. Yo me preparo ahora, José Joaquín, que se quede con el micro, porque si lo hago todo y me caigo, ¿qué? No podemos, ¿no? Mejor lo dejo. María, ¿o tú qué me aconsejas? ¿Se lo dejo a él, el micrófono? Sí, ¿verdad? Bueno, dame la señal de salida, que me voy a la de tres. Una, dos y tres. Bueno, pues nuestra compañera Peque Maldrich se va al otro lado de San Javier en patinete y luego la veremos en otra conexión en directo. Oye, que me encanta lo de esta ruta en patinete ahí por Santiago de la Ribera, de lo más original para el verano. Y seguimos con esa banda sonora tan romántica y tan divertida.